Y esto fue Ruidos en el Aire junto a Machuca Había casa un bichazo, tenía que olvidar Y ahora que ya no huyo, pecho de rodillas se lloró No porque no puedo parar y decirte que estoy equivocado He equivocado, tan equivocado Y ahora me di cuenta que está todo perdido Y creo saber por qué, ya no hay nadie en quien creer Y a ella hoy día, en su cara y como se veía Eso me tuve que ver, echar más de rodillas sin llorar Porque no puedo parar y decirte que estoy equivocado He equivocado, tan equivocado No puedo parar y decirte que estoy equivocado protesting Mira me soy cansado de todo el ABRO que hay aquí Siente el mercado del templo que nos hace De pensar siempre es triste el final Lo puedo hacer hoy en el tiempo Avanzo a ciegas, lo miro atrás Y esto es un viaje en silencio Horrores, temores y el miedo Me dieron claridad No existe un poder No existe una regla No existe una regla Inconsciente aprendemos Buscando que sea No entendí el miedo De recuperar Hoy, aquella mañana De color de final Y esmero el pelo Todas las balas como un árbol Siente la llave a golpear Los recuerdos muertos Inundan con dolor Como sueños de hacer antes De un mañana ¡Cuál! En un año No existe un poder No existe una regla No existe un poder Y con siempre aprendemos Buscando que sea No entendí el miedo De recuperar Lo perdido Ya, ya No entendí el miedo No entendí el miedo No entendí el miedo No entendí el miedo E recuperar Lo perdido No entendí el miedo No entendí el miedo ¡Suscríbete al canal!